Y seguimos con otra información. Cientos de empleados del Palacio Nacional participaron de un simulacro de evacuación en casos de emergencias. De acuerdo con el Comité de Acción, se trató de un proceso sectorizado en respuesta a la preocupación del mandatario de garantizar el bienestar del personal de la Casa de Gobierno. Cada encargado o miembro de área, la finalidad de cuando ustedes van a un punto es que lo contabilicen. ¿Por qué? Porque en caso de un terremoto o un incendio en algo cerrado, contabiliza a las personas que no pudieron salir. Y es misión de ellos, junto con los bomberos o los equipos de rescate, volver nuevamente a buscar a esas personas. Ese es el ejercicio en sí. Salvar vidas. Una vida es muy importante. El objetivo principal del ejercicio es crear lo que se llama una cultura de prevención en lo que es la Casa de Gobierno. Con la oportunidad de que si se presentara una situación de emergencia, todo el mundo sepa dónde está el punto seguro, dónde está el punto de reunión. Y crear esa cultura de que sin importar que esté el abrigado o no esté, al presentarse la situación de emergencia, cada uno de ustedes pueda salir seguro. Informaron que más adelante se realizará una evacuación general que incluirá al presidente Danilo Medina, a los funcionarios y la integración de organismos de socorro.